El espacio de mi casa es particular cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-E-Y-M-A que si tú no me quieres otra amiga me querrá H-I-J-K-L-E-Y-M-O que si tú no me quieres otro amigo que te dio Chocolate, bolivillo, corre, corre que te pido A estirar, a estirar, el demonio va a pasar El espacio de mi casa es particular cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-E-Y-M-A que si tú no me quieres otra amiga me querrá H-I-J-K-L-E-Y-M-O que si tú no me quieres otro amigo tendré yo Chocolate, bolivillo, corre que te pido El espacio de mi casa es particular cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-E-Y-M-A que si tú no me quieres otra amiga me querrá H-I-J-K-L-E-Y-M-O que si tú no me quieres otro amigo tendré yo Chocolate, bolivillo, corre, corre que te pido A estirar, a estirar, el demonio va a pasar El espacio de mi casa es particular cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-E-Y-M-A que si tú no me quieres otra amiga me querrá H-I-J-K-L-E-Y-M-A que si tú no me quieres otro amigo tendré yo Chocolate, bolivillo, corre que te pido El espacio de mi casa es particular cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-E-Y-M-A que si tú no me quieres otra amiga me querrá H-I-J-K-L-E-Y-M-O que si tú no me quieres otro amigo tendré yo Chocolate, bolivillo, corre, corre que te pido A estirar, a estirar el demonio va a pasar